¿Cómo están amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana nos acompaña para la entrevista política la congresista de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro. ¿Cómo está congresista? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Un fuerte abrazo para todos en el Día de la Amistad y el Amor. La bancada de Alianza para el Progreso ha sido mencionada por la del Frente Amplio y el Nuevo Perú a propósito de esta moción conjunta que piensan finalmente presentar para intentar vacar al presidente Cuchín, que ha dicho que no quieren que sea solo de esas dos bancadas, que van a negociar, a conversar con Acción Popular y con su bancada. ¿Eso ya ha ocurrido? Tengo entendido que todavía no. De manera independiente, entre diferentes congresistas de esas bancadas hemos conversado de manera particular. Nuestro vocero también lo ha hecho. pero institucionalmente todavía no hay esa conversación. De todas formas, en Alianza para el Progreso, nosotros tenemos el caso en manos de los asesores técnicos, viendo todos los antecedentes. La decisión todavía no está tomada. Dentro de la misma bancada hay diferentes opiniones. La idea es llegar a un consenso. ¿Y votar todos en un solo sentido? La idea sería votar todos en un solo sentido. Pero entre la idea y la concreción de la idea siempre hay una distancia, ¿no? Así es, así es. Por eso justamente no nos estamos apresurando. Estamos estudiando el caso a conciencia, ¿no? Como debe ser. Pero, digamos, ya los elementos están a la vista. Estaban la vez pasada y ahora se han incrementado algunas información adicional respecto de las reuniones del presidente Kuczynski cuando era ministro con el señor Barata y también las transacciones de las que ha quedado registro en el banco de crédito. Así es. Uno de los asesores explicaba ayer y decía cuando Alan García, Toledo o Humala han pasado todas estas transacciones de dinero ilícitas por el sistema bancario. Entonces, unos piensan que todo está bancarizado y que también todo está debidamente tributado. Sin embargo, yo creo que debemos escuchar las declaraciones de Barata a fin de mes. Tenemos que ver los últimos informes de la Fiscalía porque la Fiscalía tiene que corroborar también esta información y considero que la decisión debe ser lo que sea mejor para el país. Bueno, digamos, yo me imagino que cada congresista emite su voto pensando en el fondo su conciencia que es lo que mejor conviene al país. La discusión es qué es lo que le conviene al país. En eso está, digamos, la valoración de cada voto. Bueno, usted mencionaba la declaración de Barata que se va a producir entre el 27 y el 28 de este mes. El 28 de febrero. Pero esa declaración recién va a ser recibida oficialmente por la Fiscalía peruana un mes después, según la información que ha aparecido ayer, hoy en los periódicos. Y ni siquiera eso supone que la información sea conocida por el común de la gente, incluyendo a los congresistas, porque la Fiscalía puede guardar lo que considera importante esa información. Entonces, esto se puede dilatar hasta las calendas griegas. Esperamos que no. Yo creo que es una decisión que se tiene que tomar. Pero también analizábamos ayer, vamos a apoyar la propuesta que hace Nuevo Perú y que se rige estrictamente de... Han sacado el tema del indulto de Fujimori y se rigen a que es fundamental luchar contra la corrupción. Pero es fundamental luchar contra la corrupción. Y le dan la mano a Santos, lo abrazan, lo besan, que tiene casos de corrupción muy graves en el norte. Y paralelamente a Santos le dice a Marisa Garrido Leca, ven, sé parte de mi equipo y tú puedes ser candidata también. Entonces, ¿cómo sumarte a esa propuesta? Y por otro lado, la propuesta del colega Marco Arana tampoco tiene los sustentos suficientes que se diferencie de la otra. La idea por eso es cuál es la propuesta que realmente sea válida en argumentos para demostrar que esa incapacidad moral permanente realmente fue permanente. Porque si el día primero de agosto del 2016 nosotros descubrimos un delito en PPK, ese día se va. Pero estamos hablando de hechos pasados como lo de los presidentes anteriores. Y vemos a Alan García paseándose feliz por Madrid, vemos a Toledo feliz en Estados Unidos. Yo creo que todos los casos tienen que ser... Pero si ellos están felices, digamos, presumiendo que tuviesen alguna responsabilidad, porque lo de Toledo es distinto que lo de García, eso no quiere decir que entonces dejemos que sea feliz también la tercera persona. No, claro que no. Pero tú lo has dicho muy claro. Sí. Presumiendo, ¿no? Entonces, que mientras hayan presunciones y no hayan hechos reales, casos reales, yo creo que el análisis es válido y tenemos que continuar en eso. Pero algunos congresistas de su bancada, señaladamente el congresista de Villanueva, han dicho que ya están convencidos de este asunto. Ese es, digamos, un exabrupto que han tenido en las declaraciones. Ese es todavía su opinión personal, que la respetamos, porque queremos mucho a César y sobre todo es una persona muy mesurada, muy analítica. Casualmente. Pero él, ¿cuál es el argumento? Dice, mejor rol va a ser Martín Vizcarra que PPK, considerando que está totalmente debilitado. Pero el Perú no eligió a Vizcarra. Y ojo que yo he sido la persona que más ha defendido a Martín Vizcarra porque he visto su trabajo regional en Moquegua, en educación, en salud, en cohesión social, un trabajo realmente valioso. Ahorita salen los fujimoristas a decir que sí es muy bueno. Yo les pido que vean los videos, cómo lo atacaban, cómo hablaban de él, cómo descalificaban, no solamente... Vieron su renuncia como vicepresidente en su momento cuando se produjo la crisis de Chichero. Sí, pero si tú escuchas cada una de las manifestaciones en el pleno de congreso con él era inaudita. Y defendía yo porque lo conocía desde la gestión de Moquegua y tengo la mejor opinión de él. Sin embargo, respetar el orden democrático es respetar a quienes eligieron los peruanos. Si entre ellos deciden, si PPK renuncia, si por acuerdos de gobernabilidad pudieran haber otras alternativas bienvenidas. Pero no tenemos por qué apresurarnos en un tema tan delicado para el país. Y así como tiene una opinión personal que todavía no es la orgánica el congresista Villanueva, usted también tiene una. La verdad que yo estoy muy molesta, pero tengo que reconocer que esa molestia no es por el tema de Jesús. ¿Con quién está molesta? Yo estoy molesta con el Ejecutivo y estoy molesta con PPK por el tema del indulto porque yo estaba totalmente en contra. ¿Sólo por el tema del indulto no tiene inconvenientes en la forma, digamos, progresiva como la verdad se va conociendo? Pero esa forma progresiva como se va conociendo sería totalmente injusto pensar solamente en él. Quiero que en todo se haga justicia y si hay que darles cadena perpetua que les den y que los manden a la cárcel común. Pero prenderse solamente, primero de Humala, a morir Humala, que de verdad yo siento y pienso que esa prisión preventiva es totalmente injusta considerando que... Y la de Nadine también. Y la de Nadine también. Entonces la justicia tiene que ser justicia. El tema del poder judicial y el sistema de justicia es vital entenderlo de manera integral y no personalizar. Pero yo estoy más molesta porque lamentablemente ante estos problemas no tenemos un equipo del Ejecutivo, un equipo de los ministros que estén en los medios de comunicación hablando con la gente sobre los avances, sobre los problemas por los cuales no avanzan. Por ejemplo, el tema de la reconstrucción con cambios en el norte. Estoy totalmente molesta porque hay proyectos que sí se pueden destrabar y no se destraban por esta inconsistencia política. Estuve en Moyobamba, Tarapoto, en las inauguraciones, porque era fundamental ver el tema de los parques industriales que ahora va a ser factible en San Martín, en Amazonas, en Cajamarca. De esos proyectos hay como 59 paralizados que el Banco Mundial de otras instituciones dice, inestabilidad política, no voy a desembolsar. Congresista, pero la pregunta era si usted ya tiene una opinión a propósito de este asunto en particular. No, todavía. Todavía no está. Está molesta, pero no tiene una opinión sobre si debieran o no apoyar la vacancia. No, todavía. Así es. ¿Cree, sin embargo, que antes incluso de la declaración de Barata tendría que ir el presidente Kuchis que la comisión Lava Jato? Bueno, considero que Lava Jato ha perdido para mí toda credibilidad. Lamento muchísimo. ¿Hay que desactivarla entonces? Lamento muchísimo. Hay que cambiar el sistema y lo que dijo Marisol en una oportunidad me parece bastante importante. Ella dijo, no puede venir Keiko y las preguntas las hace Barta. No puede llegar Alan García y las preguntas las hace Mulder. No puede ir ayer el esposo de Letona y la profundidad de análisis de preguntas y de resultados. Entonces, ¿cuál sería lo más ético? Que no haya conflicto de intereses. Por lo tanto, cuando se tenga que entrevistar, preguntar, interrogar, que no sean participantes aquellos que son del mismo grupo político. Y otra cosa que propuso Marisol es que justamente la presidencia estaba a cargo de alguien que ya tenía muchas observaciones y detalló una serie de casos que en el momento no viene al tema, pero que es fundamental darle coherencia, objetividad, imparcialidad a esa comisión. O sea, usted no cree que debiera ir. Pero Pablo Cuchinchi, mientras eso no cambia la comisión, la baja. Un simple ejemplo. Cita a la esposa de PPK y no citan a la esposa de Alan García, la garante de que la plata llega sola. No ponen en la lista de investigados a Luis Nava, testaferro y muchos otros totalmente cuestionados. Testaferro es un cargo serio. Es terrible, pero... ¿Usted tiene pruebas de que es testaferro de Alan García? Justamente esas cosas se tienen que investigar por alguien imparcial, con objetividad, que apoye la labor que viene haciendo el sistema de justicia y no que tapen, que encubran y que se protejan entre ellos. Insisto entonces, ¿no cree que debería ir a la comisión mientras eso no cambie Pedro Pablo Cuchinchi? Yo no creo que deba ir a la comisión de Lava Jato, pero sí creo que el sistema de justicia, comenzando por la fiscalía, debe meter el pie al acelerador. Ya es tiempo. Necesitamos ver resultados de todas estas investigaciones y paralelamente de lo que llegue de Brasil o de otros lugares y paraísos fiscales, corroboren lo que ellos vienen avanzando y no a la inversa. Todo vamos a esperar de lo que llega de afuera y cuáles son nuestros avances como sistema de justicia peruano. Y entonces, para terminar de comprender la iniciativa que ustedes o la manera como ustedes piensan proceder a propósito de este asunto en Alianza para el Progreso, están los asesores revisando toda la información, se la van a presentar a la bancada, la bancada va a votar si apoyará o no la vacancia y pretenden llegar al pleno con una posición unánime. Así es. ¿Cuándo se va a votar eso dentro de la bancada? Esperamos la próxima semana. Ayer uno de los asesores técnicos señaló que están tratando de sacar un solo pedido de vacancia, las dos izquierdas, que eso todavía no estaba olvidado y sacramentado porque lo pedí y le digo, pero hay que revisarlo ahorita. Dice, no está definido todavía, pero ese es, por ejemplo, un caso que hay que revisarlo bien, hay que ver los sustentos que me parecen importantes. Bien, vamos a otro tema. Ayer hubo un problema en la Comisión de Justicia que se reunió para ver, bueno, varios asuntos, pero entre ellos la posibilidad de incrementar penas a los violadores, de que el delito de violación sea imprescriptible, regresar a esta idea del registro de agresores sexuales. Bueno, con presidencia de si todas esas son o no buenas ideas, lo que ocurrió es que la Comisión no pudo sesionar por falta de quórum. Entre quienes no asistieron estuvo, por ejemplo, Marisol Espinosa, que es de Alianza para el Progreso. Así es. Supongo que Marisol ha estado de viaje. Yo soy asesitaria. Y no le avisan en ese caso, por si acaso no va a estar Marisol, vaya usted. Claro. A mí me han avisado cuando ha terminado la sesión. Y yo estoy en el mismo horario en la comisión que preside Daniel Salaberry, que es la Comisión de Investigación de la Refinería de Talara, de la Ciudad del Sur. O sea, no habría podido ir de ninguna forma. Imposible. Pero terminó esa comisión y fui a justicia. ¿Por qué fui a justicia? Porque yo tengo dos importantes proyectos ahí. El Código del Niño, la Niña y el Adolescente, que está desde el 2016 y desde esa misma fecha presenté el proyecto de ley justamente del registro de agresores sexuales, que es fundamental por todo esto que estamos viendo. Y también tener presente la cantidad de denuncias que tienen ciertas personas y que salen de un lado a otro. No les pasa nada, pero siguen trabajando en colegios, en institutos, en el teatro. Siguen en zonas de alto riesgo para nuestros niños. Entonces, yo espero que se cite en un horario donde se concilien agendas de los congresistas para que no hayan faltas. Y la verdad que es un tema sumamente importante. La otra alternativa es que se fije un pleno directamente para ver estos casos, como se han hecho en otras oportunidades. Pero dentro de la bancada no les avisan. O sea, usted me dice que se enteró solamente de esta sesión o de la ausencia de Marisol Espinosa en esta sesión, cuando la sesión terminaba. Así es. No tendría usted que haberlo sabido antes para decidir, bueno, en estas circunstancias, si bien tengo dos sesiones de comisión simultáneas, ¿puedo considerar que esta última es más importante que la otra? Los asesores de nuestra bancada no avisaron. Yo me entero porque... Pero ese es un problema. Claro, ese es una falta. Como también la falta de coordinación, porque yo he sido presidente de la Comisión de Inclusión Social, pero he tenido plenos en mi comisión porque me he asegurado de que las agendas de quienes la integran realmente puedan asistir. Y no hay nada mejor que fijar una fecha clave, de tal manera que separemos durante todo el periodo ese día para esa comisión. Pero ahora justicia puede ser una extraordinaria, convocar nuevamente, asegurando agendas, y creo que es vital un tema como el de la violencia. Bueno, vamos a pasar a un tercer asunto. La respuesta del Congreso, de la Junta de Portavoces en particular, a el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del proceso a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso mismo. Cuenta con el respaldo de su bancada. Así es. A usted le parece bien, entonces, que se le pida la aclaración, pero es consciente, imagino, de que la aclaración no va a cambiar. Es muy improbable que la Corte diga, caramba, ahora que nos piden la aclaración, si vamos a rebobinar y vamos a decir que ya no tienen que hacer lo que les hemos dicho que tienen que hacer. Claro, es importante pedir la aclaración para que sienta que estamos sintiendo acá desde el Congreso. Pero es importante también los antecedentes antes de este hecho. No concibo yo cómo Fuerza Popular quiere inmiscuirse en el Consejo Nacional de la Magistratura, y ustedes conocen el caso. Cómo Fuerza Popular quiere meterse de todas maneras en el Tribunal Constitucional. Cómo Fuerza Popular quiere, de todas maneras, que Pablo Sánchez, presidente de los fiscales, salga. Entonces, esa interferencia con instituciones tutelares de nuestro país es sumamente grave y hay que ponerlo sobre la carpeta, y hay que analizarlo, y hay que ver que eso no suceda. Ya no estamos en los años 90. Pero es vital que el Congreso haga respetar su autonomía, haga respetar detalles tan importantes como que cada resolución que se debe respetar, que la debemos asumir porque somos parte de, pero que tiene que contestar todas las dudas que se pudieran tener. De acuerdo, pero da la impresión de que es una forma de ganar tiempo, porque lo más probable es que la Corte insista con su posición inicial, y entonces el Congreso va a tener que funcionar o actuar en un sentido o en el otro. Yo espero que se entre en receso hasta que tengamos una respuesta, y la verdad es que los casos judicializados deben terminar en la justicia y que se responda no solamente a la justicia de un lado y de los deudos, sino que realmente se concluyan estos casos dolorosos para el país, pero que sí quieren una solución, porque mientras haya injusticia no va a haber paz, y es fundamental saber escuchar, entender y comprender, y yo creo que el sistema, fiscalía, poder judicial, y todo el sistema de investigación que hay, debe ser de primera y cerrar estos casos. Finalmente, ayer el Ejecutivo, la Cancillería, junto con el resto de países que integran el llamado Grupo de Lima, han declarado que no es bien recibido ni bienvenido Nicolás Maduro en Lima para la Cumbre de las Américas. Ustedes habían suscrito la moción original en el Congreso en la que se proponían solicitar al Ejecutivo precisamente que se lo declarase persona no grata. Así es, desde Alianza para el Progreso decíamos que va a ser Maduro acá, y sobre todo... Entonces están complacidos con lo que ha ocurrido, digamos, ese es el sentido de la pregunta. Así es, y por qué íbamos a permitir más movimientos sociales acá, considerando que los hermanos venezolanos están acá, y estamos procurando un clima de paz para todos. Entonces, en buena hora, Maduro no grato. ¿Y no le parece que eso debiera extenderse a otros países que tienen sistemas políticos que tampoco se condicen exactamente con la democracia? Particularmente sí me parece. Sin embargo, hay muchas opiniones todavía en la bancada divergentes que es fundamental seguirlas analizando, pero el caso de Venezuela es un caso sumamente doloroso. Digamos, es el más extremo y el más claro... El más duro. El más alevoso. Así es, y cuando tú conversas con los venezolanos en Perú, realmente te das cuenta de la dimensión del problema, y eso hay que tenerlo muy claro los peruanos. Muy bien, muchas gracias a la congresista Gloria Montenegro por esta conversación. Nos vemos mañana, 15 de 6 a 9. Buenos días.